Va enseñándome la historia Soledad en tu silencio Y tú sigues a mi lado Construyendo con lo débil mi camino Yo queriendo controlar tus regalos Y tú dejándome ver que así no vivo Que en amar y en confiar Ponga empeño cada día Coge aire, suelta pesos No te corte la vida al miedo Que tus sueños y los míos No están cerca todavía Paso a paso, día a día A tu tiempo en tu compañía Y tú sigues a mi lado Construyendo con lo débil mi Mi camino Yo queriendo controlar tus regalos Y tú dejándome ver que así no vivo Que en amar y en confiar Ponga empeño cada día Coge aire, coge aire, suelta pesos No te corte la vida al miedo Y tú sigues a mi lado Y tú sigues a mi lado Y tú sigues a mi lado No, no, no